¡Gracias! ¡Gracias! Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me dieron pasar Me da algo de otro amor ¡Gracias! Tuvimos miedo a enamorarnos Volvernos locamente apasionados Querer ser libre es nuestro gran castigo No dejo de pensar en ti Y me pregunto por qué Nos separamos Nos extrañamos ¡Gracias! Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Si esperas encontrarme en algún lugar Recorrer el sitio que solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me dieron pasar Me da algo de otro amor Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Esperas encontrarme en algún lugar Esperas encontrarme en algún lugar Recorrer el sitio que solíamos estar Ya sé que te está pasando lo mismo que a mí Preguntas si me dieron pasar Chicos Chicos Que te está pasando lo mismo que a mí Chicos Que te está pasando lo mismo que a mí Si esperas encontrarme en algún lugar Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!